Es Navidad Voy a comprar a mi niño algo especial Un animal, un cachorrito para que puedan jugar La separaron de su madre, nada más nacer Directo a su puta urna de cristal Usar y tirar, que orienta el verano, lo tengo que abandonar Nadie le dijo que en la carretera, sería su fiel y un fría compañera Nadie le dijo que en la carretera, moriría destripado en la cuneta Miles de animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad Morir bajo las ruedas de un camión Servir de carne de cañón Peleas en clandestinidad Tétricas sesiones de dolor Basta tu experimentación Con total impunidad Tras el cristal Por la autopista le ves vagabundear Sin descansar Sigue buscando sin rumbo su viejo hogar Un alarido en la noche me estremeció Bajo las ruedas de aquel maldito camión Y no es el final Mañana comienza esta historia en otro lugar Nadie le dijo que en la carretera, sería su fiel y un fría compañera Nadie le dijo que en la carretera, moriría destripado en la cuneta Nadie le dijo que en la carretera, sería su fiel y un fría compañera Nadie le dijo que en la carretera, moriría destripado en la cuneta Miles de animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal? Sabiendo cuál es su final Maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal Manta irresponsabilidad Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne de cañón, pelearse en clandestinidad Tétricas sesiones de dolor, bastantes de alimentación Con total impunidad Maldigo a la persona que es capaz de abandonar a un animal Con total inspiración Gracias por ver el video.